Ojalá te proteja tu rincón, ojalá te proteja el árbitro, ojalá te proteja el médico, porque te voy a hacer daño. El rin es un cuadrado como esto, no te puede salir. Vamos a estar reaccionando a uno de los rounds más impresionantes y más famosos de la historia del boxeo. Y como vieron en el título, estamos hablando por supuesto del round 12 de la pelea entre Sergio Maravilla Martínez y Julio César Chávez Jr. Comienza aquí el round 12 y estamos viendo, similar a todo lo que vimos en esa pelea, en el momento que comienza este round, ellos dos ya habían competido por 11 asaltos y Maravilla estaba llevándose por mucho la mejor parte. Y estamos viendo aquí un Julio tentativo, sin lanzar muchos golpes, que eso fue parte de lo que vimos durante toda la pelea. Vimos un Julio a sí mismo, con la guardián alta protegiéndose, pero nunca dejó ir sus manos. Cuando esto era lo que él tenía que hacer, ese era su estilo, poner presión y atacar al cuerpo y hacer una pelea de choque contra Sergio Maravilla. Vamos a seguir viendo aquí y estamos viendo que van 30 segundos del asalto y todavía Julio no ha soltado las manos. Vuelve Maravilla con el jab, un jab buenísimo que tenía. Vuelve con el jab otra vez, le pone la cara invitándolo a que lance. Ahí lanza su primer jab Julio César Chávez, mientras Maravilla está jugando con él, se mueve por el ring. Vuelve con el jab. Julio en este momento no sabe qué hacer. Y una tremenda mano derecha que lanza ahí, pero falla. Estamos viendo un Maravilla que simplemente está jugando con él, tirando el jab y buena recta ahí que conecta a Julio. Si ustedes se fijan, fíjense para el área en que está caminando Maravilla Martínez. Maravilla está caminando en todo momento para su mano derecha. ¿Qué hace que él camine a su mano derecha? Esquiva lo que viene siendo la mano recta de Julio César Chávez. Si él camina para su mano derecha, básicamente la recta de Chávez Jr. no le puede conectar porque está saliéndole por afuera con el pivote. Vamos a seguir viendo. Está jugando con el Sergio Maravilla Martínez. Baja los manos ahora. Uy, linda recta ahí de Maravilla. Buena finta de Chávez, pero no suelta la mano. Vuelve con el jab Maravilla Martínez. Uno, dos, lindo jab de Julio. Y aquí queda minuto cuarenta y ocho. Y tremenda mano derecha. Ahí fue que llegó. Esa fue la primera mano de impacto que conectó Chávez Jr. Y la más fuerte hasta ese momento en la pelea. Buen intercambio ahí de los dos. Y vemos rápido que lo lastimó. Vemos que Maravilla vuelve a sacar el jab. ¿Para qué? Para ganarse el respeto de Chávez Jr. Eso es lo que él quiere hacer y es lo que está tratando aquí. Vuelve con el jab potente. Incluso ahí vimos que se abrió Sergio Maravilla, si no me equivoco. Ahí fue que empezó a botar sangre. Vuelve otra vez. Y tremendo gancho de surda y que lastimó a Maravilla Martínez y cae a la lona perdido. Quedando un minuto veinte, damas y caballeros. El referee Tony Wicks le estaba contando a Sergio Maravilla Martínez. Y ahora es que vamos a ver lo más loco de esto. En este momento, acuérdense, vamos a ponernos en ese momento que estamos viendo el combate. Estamos viendo a Julio perder todos los rounds, pero estamos viendo a Maravilla Martínez que cae a la lona y está lastimado. Y todavía queda minuto y veinte en el reloj. Vamos a seguir viendo y vamos a tratar de imaginarnos cómo sería ver esa pelea otra vez por primera vez. La emoción que tendríamos que tener aquí. Seguimos viendo. Vemos que se levanta Maravilla, se estira. Está buscando recuperarse. Recuperarse y Julio sabe que lo tiene y comienza a lanzar con todo abajo y arriba. Gancho, gancho tremendo, recta de mano derecha también. Excelente el trabajo de Julio. Aquí le estaba conectando todo, todo. Maravilla no tenía piernas en este momento. Estamos viendo un Maravilla Martínez que no sabe qué hacer. Vuelve al medio del ring y Julio sigue lanzando sus propias bombas. Sigue la presión, falla. Ahí Chávez vuelve y le conecta. Excelente. Y aquí ya la gente, en este momento, en este momento, a la gente en esa arena, a la gente en esa arena, se le olvidó todo lo que estaba pasando. Porque tenemos que acordarnos en toda la pelea, Chávez Junior no había hecho nada. Estaba de vacaciones en el ring porque Maravilla era quien estaba dominando esa pelea. Simplemente porque Julio no soltó las manos en ningún momento. Vamos a seguir viendo aquí este tremendo asalto 12. Quedan 40 segundos y tremendo gancho otra vez de Chávez. Intercambian, pero vean cómo Maravilla está haciendo algo aquí importante. Maravilla reconoce que no le quedan piernas. Así que aquí la apuesta al intercambio de golpes porque ya no me quedan piernas. Si arranco a correr y no lanzo con él, él va a venir para encima. Pero Maravilla demuestra el corazón que tiene y sobrevivió. Uy, tremenda recta otra vez de Chávez. Vuelve con el gancho. Chávez le estaba dejando caer todo en este momento, pero Maravilla buscaba la manera de, aún con la espalda en las cuerdas, poder moverse, pero se le hacía difícil. Vuelve con el jab. Excelente trabajo de Maravilla aquí para mantener la distancia. Y vemos la cara de Sergio Maravilla Martínez. Sobrevive. Y vean ahí la repetición, esa tremenda mano derecha. Que vean ahí cómo abrió a Sergio Maravilla Martínez y lo lastimó. Y aquí cuando Chávez Jr. lo envía a la lona y vuelve otra vez con el gancho. Y vuelve de nuevo con el gancho y cae mal a la lona Sergio Maravilla Martínez. Sin embargo, gana la pelea porque la estuvo dominando. Él estuvo dominando toda esa pelea hasta este punto. Pero es bien interesante ver cómo Chávez Jr. en el asalto 12 conecta golpes que ponen en peligro a Sergio Maravilla Martínez. Y luego de ahí, la carrera de estos dos peleadores cambió para siempre. Incluso, luego de esta pelea, Chávez Jr. admitió que tuvo una adicción a las drogas luego de esta pelea, luego de este resultado. Yo perdí con este Martínez en el 2012. Como que yo tuve una depresión muy fuerte. Y empecé yo a tomar mucho, a consumir drogas. Tomaba, fumaba marihuana, tomaba muchas pastillas. Chávez Jr. estaba visto como una futura estrella. Ahora, con el tiempo que ha pasado, pues todo el mundo subestima a Chávez Jr. Y hablan mal de su carrera y hablan mal de sus habilidades. Pero esta noche, en esa noche, se suponía que Chávez Jr. se iba a consagrar. No lo pudo hacer, pero estuvo a punto y nos regaló uno de los mejores asaltos 12 de toda la historia del boxeo. ¿Qué recuerdas tú de esta pelea? ¿Te gustó la misma? ¿No te gustó? ¿Te gustó el resultado? ¿A quién estabas apoyando? Déjamelo saber en los comentarios. Recuerda darle like a este video y suscribirte al canal si te gusta el boxeo, que tenemos contenido diario para ti. Como siempre les digo, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Auténtico Boxing. ¡Suscríbete al canal!